La niña de inicial SMXB de tan solo 7 años de edad murió de manera accidental cuando jugaba en el patio de su casa. Estaba al cuido de su hermano mayor de 14 años de edad, su mamá andaba trabajando. Está contornada porque es algo que no se esperaban y recuerden que este es un golpe muy duro. Bueno, la mamá, le vuelvo a repetir, es padre y madre para sus hijos. Lamentablemente el papá de las niñas pues los abandonó, de barriga pudiéramos decir. Y ella pues ya ha salido, no tenía mucho porque ella se va a la 1 y 40, 1 y 50, a veces a las dos en punto ya sale para su trabajo. ¿Trabaja? Trabaja, la mamá trabaja porque ella trae el sustento, hace el rol de padre y madre en el hogar para sus hijos. El suceso ocurrió en el barrio Fidel Castro del municipio de Tipitapa. La Policía Nacional investiga el caso. Es lamentable, es lamentable porque como madre yo ya pasé una tragedia casi igual como la de ella. El llamado es a los padres de familia a estar atento a los niños porque en su inocencia hacen cosas que les puede costar la vida. Edwin Velázquez, Crónica TN8. No 2. No 2.